Atención, buscadores de la riqueza y del éxito financiero. Hoy, en este canal, estamos a punto de desatar una tormenta de conocimiento que transformará tu situación financiera para siempre. ¿Estás listo para descubrir cómo convertirte en un triunfador en el juego del dinero? Bienvenidos a donde desenterramos los secretos de los más grandes para llevarte desde donde estás hoy hasta donde quieres estar, en la cima del mundo financiero. En este episodio explosivo, desglosaremos las estrategias infalibles. To Warren Buffett, el maestro de las inversiones. Para que puedas hacer realidad tus sueños de riqueza en tan solo seis meses. ¿Te atreves a desafiar el status quo y alcanzar la grandeza financiera? Prepárate para un viaje emocionante, lleno de revelaciones asombrosas y acciones audaces. Porque hoy, juntos, vamos a cambiar el juego y construir un futuro lleno de abundancia. Es hora de comenzar el viaje hacia la riqueza. En el mundo del éxito, la diferencia radica en las acciones que toman los triunfadores frente a los que fracasan. Como afirmó Warren Buffett, cada uno de nosotros está moldeado por sus hábitos. Algunos benefician nuestra salud o vida personal, pero otros afectan directamente nuestras finanzas. Muchas veces, las personas ni siquiera son conscientes de los hábitos negativos que minan sus posibilidades de prosperar una y otra vez. Warren Buffett sostiene firmemente que es posible dejar atrás estos malos hábitos financieros y reemplazarlos con otros más beneficiosos. Esta es la clave para aumentar la abundancia económica en nuestras vidas. Si estás interesado en conocer más al respecto, te invito a seguir viendo este video. Este canal es tu guía principal en el mundo de las finanzas. Haz clic en el botón de suscripción ahora y únete a la comunidad de futuros millonarios. Warren Buffett no es solo otro multimillonario. Su fortuna asciende a unos 106 mil millones de dólares, pero lleva una vida notablemente modesta. Aún reside en la misma casa que compró por 31 mil dólares en 1957. Prefiere utilizar transporte público en lugar de un avión privado y disfruta jugando al bridge en lugar de participar en partidas de billar. Esta inusual combinación de inmensa riqueza y estilo de vida sencillo es lo que capta la atención del mundo entero. Desde temprana edad, Buffett se forjó su propio camino y encontró tiempo para leer, algo que siempre ha disfrutado. Su pasión por la lectura comenzó con un regalo de su tía. Un almanaque mundial que aún guarda con cariño. Fue así como Warren Buffett se sumergió en el mundo de las inversiones en la segunda mitad del siglo XX. Además de su amor por la lectura, Buffett sigue de cerca las tendencias del mercado y comparte generosamente valiosos consejos para ayudar a otros a embarcarse en el camino hacia la riqueza. Cuando se trata de alcanzar el éxito financiero, Warren Buffett nos recuerda que el timing lo es todo. No se trata de ser un genio, sino de tener paciencia y saber cuándo actuar. En este video, quiero enfocarme en los hábitos monetarios que Buffett ha destacado en sus entrevistas, hábitos que él mismo pone en práctica de manera activa. Estoy seguro de que para muchos esta información pasará desapercibida, pero lo que Warren nos revela es que un hábito monetario saludable puede ser el cimiento de la riqueza, incluso si en este momento nuestra cartera está vacía. El primer hábito del que quiero hablar es el de gastar con inteligencia. A primera vista, puede parecer un consejo trivial, pero las estadísticas muestran que más del 65% de las personas no saben cómo administrar su dinero de manera adecuada. Esto es algo que Warren Buffett ha subrayado en repetidas ocasiones. La mayoría de la gente suele pensar en dónde gastar el dinero que aún no ha ganado. Pero Warren nos insta a cambiar esa perspectiva. Nos dice que evaluemos nuestras compras futuras no en términos de dinero, sino en el número de horas que invertimos para ganarlo. Pregúntate a ti mismo. ¿Cuántas horas trabajas al mes y cuánto ganas por cada una de ellas? Calcula el valor de tu tiempo y compáralo con el costo de aquello que deseas adquirir. Por ejemplo, si ganas $4,000 al mes y quieres comprar un Tesla nuevo de $40,000, ¿realmente vale la pena? Quizás antes de empezar a ahorrar para ello, sea más sensato buscar fuentes adicionales de ingresos. Además, es crucial tener un plan para todos nuestros ingresos y gastos, sin importar cuánto dinero estemos manejando. Warren Buffett nos advierte. El problema con tener un millón de dólares es que es mucho dinero. Si no llevas un control adecuado, simplemente desaparecerá y ni siquiera sabrás dónde se fue. Habitudus El dinero debe trabajar para ti, no solo descansar en una hucha. Es hora de comprender el poder de la inversión. Si simplemente guardas tus ahorros, estás permitiendo que pierdan valor con el tiempo debido a la inflación. Para evitar este efecto, debes al menos colocar tu dinero en una cuenta de ahorro con intereses que superen la tasa de inflación. Pero eso no es suficiente para generar ganancias significativas. Para realmente hacer crecer tu dinero, debes invertirlo, aunque esto conlleva riesgos. Warren Buffett nos recuerda que antes de lanzarse a invertir en acciones, es crucial entender cómo funciona el proceso de inversión y cómo proteger tus ahorros. No se trata de lanzarte a comprar acciones de inmediato. Más bien, debes dedicar tiempo a comprender los fundamentos de la inversión de manera regular. Puedes comenzar dedicando unos minutos cada día a informarte sobre el tema en lugar de perder el tiempo en redes sociales. Observa cómo se comportan las acciones día a día. Por ejemplo, las acciones de gigantes tecnológicos como Facebook y Google han tenido un rendimiento del 30% al año. ¿No es fascinante que las redes sociales puedan no solo consumir tu tiempo, sino también enriquecerte con información valiosa? Antes de continuar, te invito a apoyar este video dándole un me gusta y compartiéndolo. Tu participación puede ayudar a difundir este conocimiento financiero útil a más personas. Hábito número 3. Trabajar en condiciones inusuales. Este consejo de Buffett puede parecer un tanto peculiar. Aunque el multimillonario se sumerge en la evaluación de los mercados globales, no lo hace desde su lujoso despacho, sino desde un modesto McDonald's. Siempre he asociado el dinero con problemas monumentales que exigen soluciones ingeniosas. Según Buffett, la clave está en mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Y para respaldar sus palabras, nos cuenta una historia sobre Albert Einstein. En 1905, Einstein revolucionó la física moderna con cuatro artículos científicos que transformaron nuestra comprensión del espacio. El tiempo y la materia. ¿Dónde los escribió? No en un laboratorio de física ni en su elegante despacho, sino en la modesta oficina de patentes suiza. Trabajar en un entorno tan inusual le permitió a Einstein liberarse de las limitaciones del pensamiento convencional. Como dijo Buffett, si sigues leyendo lo que todo el mundo lee, terminarás pensando como todo el mundo. Y si piensas como todo el mundo, difícilmente podrás ofrecer algo nuevo o único. La curiosidad es la clave. Explora fuentes inexploradas. Estudia lo que nadie más ha estudiado. Esa es la verdadera fuente de valor para los demás. Warren Buffett es famoso por su sabiduría financiera. Simple pero profunda. Él cree que la mayoría de las personas malgastan su dinero en cosas absurdas e innecesarias, lo que obstruye su camino hacia el éxito financiero. Evitar estos errores financieros comunes puede transformar radicalmente tu situación y finalmente llevarte a la riqueza. Y el primer paso para muchos es dedicarse al desarrollo personal. Buffett sostiene firmemente que la mejor inversión que puedes hacer hoy es en ti mismo. Mejorar tus habilidades y obtener una educación de calidad. Estas son las herramientas que pueden impulsar tus ingresos de manera significativa. Mientras otros buscan desesperadamente a personas con conocimientos, muchos descuidan su propia formación. Anhelan encontrar a alguien que ya sepa qué hacer y están dispuestos a pagar generosamente por ese conocimiento. Si aspiras a ser independiente, nunca subestimes la importancia de dominar los aspectos comerciales y los procesos necesarios para lanzar tu propia empresa. Recuerda, tus conocimientos y habilidades son activos intangibles que nadie puede arrebatarte. Aumenta tu arsenal de habilidades tanto como puedas. Es una inversión que siempre valdrá la pena. El uso irresponsable de las tarjetas de crédito es el segundo error más común entre los menos afortunados. Aunque estas tarjetas pueden ser útiles en momentos de necesidad, sus altas tasas de interés pueden anular cualquier beneficio si no pagas tus deudas a tiempo. Hazte un favor y calcula cuánto dinero gastarás en intereses durante un año si no cancelas tus deudas. Buffett aconseja recortar este gasto excesivo, lo que te permitirá vivir dentro de tus medios y destinar esos fondos a inversiones más inteligentes, como tu educación. Frecuentar bares, restaurantes y pubs es una práctica común, especialmente entre aquellos que luchan financieramente. Pero si realmente aspiras a la riqueza, debes dejar atrás estos lujos y enfocarte en tus metas financieras a largo plazo. Sacrificar los placeres momentáneos por una mayor estabilidad financiera es un paso crucial hacia la libertad económica. Mientras la socialización y la diversión son aspectos esenciales de la vida humana, es crucial encontrar un equilibrio entre el bienestar emocional y la estabilidad financiera. Una trampa común para aquellos que luchan económicamente son las cuotas de gimnasio no utilizadas. ¿Sabías que estadísticamente el 80% de las personas que adquieren una membresía de gimnasio terminan abandonándola? Las tentadoras ofertas de las cadenas de gimnasios ofrecen abonos anuales o semestrales a precios irresistibles. Pero la realidad es que la mayoría de los compradores terminan sin aprovecharlos. Parece un ahorro, pero en realidad es una pérdida. Buffett fomenta un estilo de vida activo, pero advierte sobre los gastos innecesarios como estos. Si eres de los que compraron un abono anual y luego lo abandonaron, considera opciones más flexibles como hacer ejercicio en casa o al aire libre, o adquirir una suscripción mensual que te comprometa a ir al gimnasio cada mes. Los servicios de suscripción también representan otro error financiero común entre los menos afortunados. Es vital controlar regularmente tus suscripciones, ya que muchas veces olvidamos a qué estamos suscritos y terminamos siendo cobrados inesperadamente al finalizar los periodos de prueba gratuitos. A menudo, las ofertas atractivas requieren los datos de tu tarjeta de crédito y te atrapan con renovaciones automáticas que pasan desapercibidas hasta que ves los cargos en tu cuenta bancaria. Aprende a gestionar tus suscripciones y asegúrate de cancelarlas adecuadamente cuando ya no las necesites. Evitar estos errores financieros fundamentales puede marcar la diferencia entre seguir luchando económicamente y alcanzar la estabilidad financiera deseada. Presta atención y toma medidas para evitar caer en estas trampas. Aunque la socialización y la diversión son aspectos esenciales de la vida, es crucial ser consciente de cómo estas actividades pueden afectar tu bienestar financiero. Las cuotas de gimnasio no utilizadas son un ejemplo común de gasto innecesario. Sorprendentemente, el 80% de las personas que compran abonos de gimnasio terminan abandonándolos. Las ofertas tentadoras de las cadenas de gimnasios prometen grandes ahorros al adquirir abonos anuales o semestrales a precios reducidos. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los compradores terminan desperdiciando su dinero al no utilizarlos. Buffett aboga por un estilo de vida activo, pero advierte sobre los peligros financieros de estas prácticas. Si te encuentras entre aquellos que compraron un abono y luego dejaron de asistir, considera alternativas más flexibles como hacer ejercicio en casa o al aire libre. Los servicios de suscripción también representan un error financiero común entre aquellos que luchan económicamente. Es esencial revisar regularmente tus suscripciones para evitar cargos inesperados. Muchos servicios ofrecen períodos de prueba gratuitos, pero requieren tus datos de tarjeta de crédito y establecen renovaciones automáticas al finalizar el período. Olvidar cancelar estas suscripciones puede resultar en gastos no deseados. Aprende a controlar tus suscripciones y establece recordatorios para cancelarlas antes de que se renueven automáticamente. Evitar estos errores financieros es fundamental para superar la pobreza y alcanzar la estabilidad financiera. Presta atención y toma medidas para evitar caer en estas trampas financieras. Antes de continuar, te invito a darle un me gusta a este video si estás decidido a alcanzar un éxito financiero impresionante. Este gesto puede parecer pequeño, pero es el primer y más crucial paso en tu camino hacia la riqueza. Uno de los errores más comunes en el viaje hacia la prosperidad es recurrir al juego como una forma rápida de aumentar la fortuna. Sin embargo, Warren Buffett enfatiza la importancia de entender las probabilidades involucradas en los juegos de azar. El multimillonario insta a las personas a tomar decisiones financieras que beneficien su vida a largo plazo en lugar de caer en la tentación de obtener ganancias rápidas. Muchos han caído en la trampa de derrochar grandes sumas de dinero con la esperanza de tener suerte, solo para encontrarse en un ciclo constante de pérdidas. La perspectiva a largo plazo y la prudencia en las decisiones financieras son fundamentales para el éxito duradero. No puedo dejar de mencionar el hábito del tabaco, que no solo tiene un impacto negativo en la salud, sino que también puede drenar miles de dólares de tus finanzas a lo largo del tiempo. Si bien Buffett es conocido por su maestría en inversiones, también destaca la importancia de cultivar cualidades humanas fundamentales para la verdadera riqueza. Al dirigirse a los estudiantes, Buffett enfatiza una regla aparentemente obvia, pero profundamente sabia. Nunca olvides la regla número uno. Evitar el riesgo innecesario y tomar decisiones financieras prudentes son pasos esenciales para alcanzar el éxito y la felicidad a largo plazo. Nunca arriesgues lo que necesitas por lo que quieres. Es una máxima que el multimillonario Warren Buffett vive y respira. A pesar de su vasta fortuna, Buffett sigue esta regla al pie de la letra, evitando inversiones riesgosas y diciendo no a la mayoría de las oportunidades que se le presentan. Puede parecer contradictorio para alguien con una fortuna estimada en 115 mil millones de dólares, pero desde 2003, su empresa Berkshire Hathaway siempre mantiene al menos 20 mil millones de dólares en efectivo listos para ser utilizados en cualquier momento. Esta práctica puede parecer poco convencional, ya que va en contra del principio general de invertir el dinero en lugar de guardarlo sin generar ganancias. Sin embargo, durante la crisis financiera de 2008, esta reserva de efectivo fue lo que salvó a la empresa de Buffett. Como él mismo dice, el efectivo es para una empresa lo que el oxígeno es para el cuerpo. No piensas en él cuando lo tienes, pero lo necesitas desesperadamente cuando no lo tienes. Buffett también advierte contra las deudas innecesarias, como las tarjetas de crédito, los préstamos a plazos y las hipotecas, que pueden llevar a situaciones en las que los pagos del préstamo superan los ingresos. Además, destaca los peligros del alcoholismo, tanto en términos de salud como de finanzas. Ser inteligente con el dinero significa evitar el crédito innecesario y prestar atención incluso a los gastos más pequeños. Buffett siempre está atento a los pequeños gastos y solo confía en la gente frugal. Uno de los episodios más reveladores que demuestra esta mentalidad tuvo lugar en China. En una visita, Warren Buffett y Bill Gates decidieron hacer una parada en un McDonald's local para tomar un refrigerio. Sorprendentemente, Buffett insistió en pagar la cuenta él mismo y sacó unos cupones de descuento que había traído desde Estados Unidos para ahorrar dinero en la comida. Este gesto ejemplifica la mentalidad de Buffett de prestar atención incluso a los pequeños gastos y buscar maneras de maximizar el valor de cada dólar. Buffett también enfatiza la importancia de pensar a largo plazo en lugar de buscar ganancias rápidas. Invertir exitosamente requiere tiempo, disciplina y paciencia. Como dice Buffett, no se puede tener un bebé en un mes preñando a nueve mujeres. Es necesario pensar en términos de décadas, acumulando gradualmente las sumas necesarias para metas importantes como la educación de los hijos o la jubilación. Además, Buffett alienta a la educación financiera continua. Leer y aprender sobre finanzas te hace más inteligente con tu dinero, lo que a su vez te permite minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. Por último, Buffett señala que el dinero no lo es todo. Aunque algunas cosas materiales pueden mejorar la calidad de vida, tener demasiadas puede tener el efecto contrario. El verdadero valor radica en saber cómo usar el dinero de manera inteligente y en cultivar relaciones significativas y experiencias gratificantes. El multimillonario deja en claro que, si bien no renunciaría a un avión, considera que poseer media docena de casas es más un problema que una ventaja. En su opinión, a menudo sucede que un gran número de posesiones comienzan a poseer al propietario mismo. Por lo tanto, Buffett enfatiza la importancia de no descuidar otros valores igualmente importantes, como la salud y las relaciones personales. Según él, la salud es fundamental para el éxito, y lo mismo ocurre con la amistad. Buffett comparte una historia impactante sobre su audacia a una edad temprana. En 1951, cuando aún no tenía ni 21 años, tomó un tren a Washington. D.C. y se presentó sin cita previa en la sede de la compañía de seguros Geico, donde se encontraba Benjamin Graham, su futuro mentor. La valiente aparición de Buffett en la oficina de Graham llevó a una reunión de cuatro horas sobre el sector de los seguros, lo que finalmente le valió a Buffett un trabajo y una relación de mentoría duradera con Graham. Hoy en día, Berkshire Hathaway, la empresa de Buffett, es propietaria de Geico, y los intereses de seguros de la compañía son una de las principales fuentes de ingresos. Buffett destaca la importancia de tomar decisiones difíciles para asegurar el éxito futuro. Por ejemplo, en 1985, tomó la decisión de vender las fábricas textiles de Berkshire, a pesar de haberlas apoyado durante muchos años, porque el negocio ya no era rentable. Esta decisión fue crucial para el éxito futuro de la empresa. En resumen, Buffett enfatiza que a veces es más sabio renunciar a ciertos lujos o comodidades en el presente para invertir en un futuro financiero más sólido, como renunciar a unas vacaciones costosas para contribuir a un fondo de jubilación. El secreto del éxito financiero de los más acaudalados se encuentra en un hábito simple, pero poderoso, que la mayoría de los menos afortunados pasan por alto. La planificación antes de irse a dormir. Mientras que la mayoría de las personas no lo hacen, este hábito puede marcar una gran diferencia en el camino hacia el éxito. Cada noche, antes de acostarse, escribe una lista de las tareas más importantes que debes abordar por la mañana para acercarte un paso más a tus metas financieras. Reflexiona sobre lo que has logrado durante el día, extrae lecciones y define claramente tus objetivos para el día siguiente. Al hacer esto, crearás una hoja de ruta clara y concisa para el éxito que te espera al despertar. Con esta guía en mente y en papel, estarás preparado para enfrentar el día con determinación y enfoque, lo que te acercará aún más a tus ambiciones financieras. Recuerda, la clave está en la consistencia y la disciplina. Al adoptar este simple hábito todas las noches, te encaminarás hacia un éxito financiero indestructible, suscríbete a nuestro canal principal sobre finanzas y únete a aquellos que están en el camino hacia la riqueza.